No vamos a permitir excesos, esa fue la palabra del Intendente Carlos Arroyo hoy cuando hizo referencia al desalojo de más de 40 manteros durante este domingo. También se refirió a los controles que se van a llevar adelante para tener una Mar del Plata segura. Lo ocurrido ayer con respecto al operativo que encabezó Inspección General y por lo tanto esta Administración es demostrativo de cuál va a ser nuestra política. Estamos a favor del divertimento de que la ciudad sea un lugar hermoso, maravilloso, una ciudad encantada pero en ningún caso se van a permitir excesos, ni agresiones, ni delitos, ni el abuso porque nuestra principal misión es cuidar a la juventud, entre otras cosas. Entonces, aquí hay muchas personas de bien, con muchas inversiones que han confiado en nuestra ciudad, gente que viene a nuestra ciudad. Nosotros vamos a garantizar con todo lo que tengamos a nuestro alcance la tranquilidad y el buen pasar del turista. Esas son las órdenes que yo tengo directamente de la Gobernación y es lo que voy a cumplir. Pero todo eso va a realizar en un clima de normalidad. Por lo tanto, aquellos que tengan malas ideas, que crean que Mar del Plata puede ser convertida en un lugar para asaltarla en verano y hacer cualquier cosa, mejor ni piensen y que vayan a otro lado. Olviden de Mar del Plata porque aquí vamos a ser rigurosos, vamos a controlar. Tenemos un equipo, nosotros somos un equipo. Trabajamos con equipo. Tanto las autoridades policiales como las autoridades civiles, desde el gobierno nacional, provincial y municipal. No va a pasar lo que ocurrió en otros años. Acá se terminó. Empieza el orden, el sentido común, las buenas costumbres, la moralidad media, que es lo normal. Y sobre todo que el turista venga y descanse tranquilo, que es lo que estamos buscando.